Y escuchen esto, en video quedó registrado un homicidio que se presentó en una legumbrería del barrio La Cruz. Las autoridades investigan que desató la ira del atacante. En las cámaras de seguridad se observa claramente el momento en el que ingresa un hombre a la legumbrería y dispara contra uno de los trabajadores del lugar. Otra persona que estaba en el local comprando algunos productos, al presenciar el asesinato, sale corriendo. El herido con arma de fuego fue trasladado a la policlínica, a donde llegó sin signos vitales. Las autoridades avanzan con la investigación de este caso para dar con el paradero de los responsables.